Bienvenidos, el primer vídeo extraño que podemos encontrar sobre forces of nature, el nuevo DLC del jazz o war 3. Tras un parche de unos 4 megas podemos encontrar hoy mismo algo raro en el menú. Intento entrar a una partida normal y me doy cuenta de que hay un modo independiente de forces of nature con el modo alfa, con el we are strange este y el z. Solo hay esos tres modos, puede indicar que a lo mejor el DLC solo va a tener esos tres modos o no se sabe. Y luego también otra cosa que he encontrado curiosa, en los nuevos diseños de armas hay dos diseños nuevos, el diseño marfil y otro diseño que se llama flak, se supone que son para sacar dos nuevos logros y que te dan este tipo de conjunto. Bueno en fin, pues nada, era solo para comentar estos nuevos cambios tras el parche de 4 megas. Pues nada, un saludo y hasta luego.